Ahí estamos acá con los niños, pasándola bastante bien. La verdad que han prestado una atención espectácula y bueno, estamos muy contentos. A mí esto me gusta mucho, aparte de hacer los quesos. Y hoy tuvimos una jornada que más o menos demoró dos horas. Los chicos desayunaron, fueron a la pileta. Yo fui invitado por Luisito, que tengo una amistad ya de hace tiempo. Entonces, con los chicos, ¿qué hicimos primero? Pasteurizamos la leche para matar todas las bacterias indeseables que tiene la leche. Después agregamos el fermento. ¿Hicieron todo eso? Yo no hice nada. Después agregamos el fermento, después agregamos el cuajo, cortamos, calentamos, todo con aplauso. ¿Cómo haces? ¡Oh, hago el queso! ¡Hago el queso! ¡Carajo! Todo con aplauso. Bueno, ahora se moldeó, se calentó la leche y estamos esperando ¿para qué? Para moldear. Vamos a hacer dos quesos, uno sin nada y uno con orégano. ¿Y qué vamos a hacer con los quesos? ¿Cuándo? ¡Pizza! ¿Cuándo vamos a hacer la pizza? ¡Mierda! ¿Me van a invitar? ¡Sí! ¡Bien! ¿Qué tipo de queso están haciendo? Estamos haciendo un queso tipo entre un cremoso, entre un cremoso y una barra para que puedan hacer ellos después de la pizza la semana que viene. Y el proceso que hacen hoy, ¿cuánto tiempo entonces necesita para finalizarse una vez que está moldeado? Y bueno, le vamos a dar unos 10 días más o menos para que el queso, porque el queso cremoso en 10, 15 días ya está. La barra demora un mes, un pate grado demora un mes y medio para que la gente entienda y un queso de rallado demora tres meses. Entonces estamos haciendo un queso para que podamos comer la pizza la semana que viene. ¿Y los ayudantes facilitaron o complicaron las cosas? ¡No! Un espectáculo, ayudaron, se peleaban para ayudar, anotaron, tienen todo anotado, ¿o no? ¡Eh! ¡Vamos, lo que es! ¡Vamos, lo que es! ¡Vamos, lo que es! ¡Vamos, lo que es!